Natalia es una mujer cabeza de familia que vive en situación de vulnerabilidad. Para sacar a sus seis hijos adelante, tiene que luchar día tras día. Un día en mi vida es muy complicado, porque me toca más el lugar, a cocinar por ahí a las dos de la mañana, dando el desayuno, el almuerzo, estos pelados, para irme a lavar. Yo salgo a las seis de la mañana a lavar. Cuando voy a lavar tengo que llevar el balde, la ropa, y en una quebrada. Que más uno mantiene los pies en el agua, y llevando sol por arriba. Y en la lavada, me toca lavar así de seis a dos de la tarde. O cuatro o cinco, así. Y por balde cobro quince mil pesos. Sus hijos están estudiando, pero algunos de ellos no han podido pasar del primer año porque su proceso de aprendizaje es lento, ya que por la falta de una buena alimentación, a veces no se pueden concentrar. La necesidad es mucha, porque para ir para la escuela me toca muy duro. A veces me toca prestar plata para comprar el uniforme, para comprar el zapato, y para comprar hasta los mismos cuadernos, y después con la plata que gano lavando, me toca pagarla. La casa de Natalia se encuentra en muy malas condiciones. Se está cayendo por partes, y cuando llueve, el agua se entra y se inunda. La peor parte de mi vida, la más triste es, porque esta casa está mala. Y yo quise arreglarla, pero no tengo con qué arreglarla. Y las paredes que antes eran de madera, y empecé a hacer las de cemento, y se me iban cayendo las paredes. Los niños viven en una situación muy difícil. A veces solamente comen una vez al día, porque los recursos no les alcanza para comprar los alimentos necesarios. La casa es muy pequeña, y solamente tienen dos camas donde duermen siete personas. Aquí vivimos. En la una cama duermen los cuatro más grandes, y en la otra lo mismo nosotros. Y así lo arreglamos, como está la casa, así lo arreglamos. Me siento triste porque no puedo darle a mis hijos lo que en verdad se merecen, y lo que ellos necesitan. Por lo menos juguete, llevarlos a pasear en el parque, todas esas cosas. Pero como no tengo la facilidad, no los saco. Natalia es una mujer que desde los 13 años empezó a trabajar, y a los 16, siendo todavía una niña, tuvo su primer hijo. Ella no quiere que su historia se vuelva a repetir con sus hijos, por eso trabaja incansablemente y no pierde las esperanzas de que algún día su vida cambie. Mi sueño es hacer una casa grande a mis hijos para que yo tengan a dónde vivir, a dónde jugar, y tener un trabajo fijo. No quiero que me paguen el mínimo, pero que me paguen mensual, no todos los días. La Fundación Plan viene realizando diferentes proyectos en educación, salud y generación de ingresos, entre otros, que ayudan a miles de familias a mejorar su calidad de vida. Usted puede ayudar a cambiar la historia de niños y niñas que viven en las mismas circunstancias que los hijos de Natalia. Comuníquese con la Fundación Plan y haga parte del cambio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!